Bueno, aquí estamos en la cancha de la liga, se ha disputado el tercer encuentro en el cual Central Norte le ganó a Matadero. Estamos con uno de los jugadores de Central Norte, en este caso Dylan Levita. Divan, en este caso, ¿qué es lo que viste vos hoy del encuentro? Fue un partido muy peleado, muy disputado, se disputó mucho la pelota, jugaron bien los dos equipos. Es un partido mano a mano, que todos quieren ganar y bueno, tuvimos la suerte de convertir los goles y de aguantar el partido. Y bueno, se nos dio el resultado de pasar y ahora Central Norte es semifinalista. Y en ese sentido, bien nos decíamos antes de hablar con alguno de los colegas, Central Norte entró, si se quiere decir, por la ventana, sobre el último entró. Y ahora está ni más ni menos esperando una semifinal, con chance obviamente de estar en la final. Sí, sí, empezamos, no empezamos muy bien el campeonato y empezamos temprano con lo mano a mano. En el último partido hicimos todo lo posible, con garras, con muy buenos jugadores que tenemos, que se empezaron a despertar y pudimos ganar los dos partidos y ahora empezamos el mano a mano también. O sea, eran tres finales que tenemos que ganar sí o sí y la ganamos y ahora seguimos de pie y seguimos peleando y vamos por más. ¿Qué te gustó del equipo hoy? Sí, la gana, la entrega, sienten la camiseta, como todos los jugadores de Central Norte. Me gusta el equipo, tengo confianza en cada uno y sé que vamos a llegar lejos. ¿A quién tenés que saludar, agradecer? Siempre hay gente. Sí, saludo a todos los chicos, a los jugadores, a la hinchada que estuvo presente, a los chicos del banco, a todos los que fueron protagonistas para que Central Norte esté acá y siga peleando de pie. Bueno, muchas gracias, Dilan. No, gracias a ustedes. Gracias.